Muy buenas noches, amigos de Reporter de la Historia, yo soy Juan Antonio Lanz, y en esta oportunidad estamos en una sesión más de las charlas, diálogos con el pasado, en esta oportunidad nos acompaña Raúl. Raúl es un sociólogo e historiador, que ahorita está haciendo la maestría en San Marcos, y es de sociología en la PUC. Raúl Álvarez viene trabajando múltiples temas de culturales, sobre todo las políticas culturales en el Perú, y en este momento va a dar una charla sobre Victoria Santa Cruz y el momento nacional popular en el Estado peruano, Folklore y Espectáculo, entre 1973 y 75. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, Juan, gracias por la participación y por la invitación, son gustos a todos ustedes ahora, y sí, bueno, empiezo, supongo, ya que estamos conectados, bueno, gracias por conectarse a los que están conectados, sí, y disculpen a Jambora también, por unos problemas técnicos. Bueno, como dijo Juan, yo soy sociólogo, soy un sociólogo que se ha acercado a la historia últimamente, estudiando Universidad de Historia en San Marcos, digamos, mi acercamiento a la historia se da como sociólogo, entonces, mirá, lo que van a escuchar ahora es un trabajo que he realizado desde los últimos dos años, poco más de dos años, que resume un proceso mucho más grande, en el que todavía estoy metido, que es estoy investigando la política cultural del gobierno de me enfocado mucho en ese periodo, porque es un momento, es un parte de aguas también para todo lo que tenemos ahora, digamos, a mí me interesa mucho la historia, porque me interesa mucho conocer el presente, entonces, gran parte de cómo funcionan las políticas culturales en el periodo de hoy, en buenas son reales en el periodo del delacismo, mal que bien, pero dado que el universo de casos en el delacismo pasaron tantas cosas tan interesantes, era demasiado grande, ese viejo Carmen y toda la Santa Cruz, en parte por una persona personal, porque admiro muchísimo el trabajo de Santa Cruz, y también parte porque estamos en una época de temerides, y las temerides siempre sirven para hablar, y para recordar, y para reflexionar sobre lo que ha sido, o lo que fue, o lo que fueron y hicieron esos personajes, sobre la historia de la historia. Victoria Santa Cruz cumple cien años este año, en Lima, y el próximo año se cumplen cincuenta años de conjunto de la historia del control, que fue la primera compañía oficial de la folclona del Estado peruano, entonces, hay dos efemérides muy juntas, que creo que justifican el hecho de sentarnos a hablar, por fin, de más extensamente, ya no historia vinculada solamente a lo afroperuano, sino vinculada a la idea de nación y la idea cultural nacional, ¿no? Que es lo que a mí me ha interesado hablar en este, en esta charla. Entonces, voy a compartir pantalla, este es un PowerPoint, con algunas imágenes de archivo que he podido rescatar en esos últimos dos años de investigación. A ver, un charla se llaman de victorias en el movimiento nacional popular en el Perú, estado folclor y espectáculo entre 1973 y 1975. Como es evidente, me estoy invocando solamente en ese periodo, que es un periodo bastante especial, pero es un periodo donde Victoria va a transitar de lo puramente a lo peruano, a un trabajo mucho más abarcador de la cultura peruana, que la va, que va, que va también provocar un giro bastante importante en su carrera, y que va a significar eventualmente su eventual internacionalización cuando se vaya a Estados Unidos a ese año de la carrera. Y también mucho, cambia mucho también su percepción sobre la danza, sobre lo que estaba pensando sobre respecto a lo negro y vinculado a lo peruano. Es un momento muy interesante, por supuesto, tampoco no muy hablado de violación de luz. Nos salimos a enfocar en su periodo en Cumananda, ¿no? O en el caso de Soledad del Perú, que es un momento, digamos, que negra, o todo comunidades. Pero ese es un momento nacional popular, como lo quiero llamar, y a volver voy a explicar por qué, y es un momento que está directamente vinculado con la idea de la nación, que se intenta forjar en los años 70, el momento del laquismo, y que termina, desde mi perspectiva, siendo un corolario del proceso que editores y comedias lideran, desde el 56, cuando, 57, cuando rompe con la compañía panchatera de Durán Flores, y rompe con un parito cultural del nacionalismo criollo, que atraviesa toda la crisis de la sociedad liármica, y que termina justamente con una expresión institucional en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entonces, pero para empezar, bueno, hablar del conjunto de Soledad y Soledad, supone una particular complejidad, puesto que su creación y puesta en marcha, tuvo notables implicancias, tanto para la territoria personal y tipo subdirectora de la empresa de Santa Cruz, como en general para las políticas culturales, que en torno a como, que en torno a esto, que en torno a esto que llamamos folclor, que es un término también problemático, que vamos a discutir más adelante, impulsó el Estado peruano desde mediados de los años 40, en el marco del proceso de modernización, este, y de la introducción del patrón urbano y el sol de desarrollo. En este concluyeron un proceso de consagración personal, con una victoria que, ingresando al centro del espacio cultural nacional, luego de liderar, junto a su hermano Nicomedes, el llamado proceso de renovación de herencia africana, así como una consagración más social, entre comillas, de un conjunto de saberes y prácticas populares, como parte de una política cultural oficial que hizo de la cultura de las clases dominadas, o todas las especiadas por las series económico-políticas de la sociedad peruana, ya no sólo un objeto de valoración pasiva, o de contemplación estética, lo plebeyo, o denominado, sino una sustancia, sino una sustancia de remediación activa de un sujeto popular cuyo contenido social fue convertido en el discurso del régimen holajista, en la base de un proyecto de regeneración nacional. Pensar, entonces, el conjunto nacional del folclor demanda articular una doble perspectiva, que pondría estas dos dimensiones, como parte de un solo movimiento histórico. Quisiera por ello, es decir, la dimensión personal de Victoria y la dimensión nacional de lo que se estaba pasando en el Perú en esa época. Entonces, quisiera por ello delinear el terreno con algunas generalidades que nos permitan situar esa experiencia dentro de las jornadas de su tiempo, el tiempo que le tocó vivir a Victoria. Entonces, quisiera pensarla como, en lo que decía Mar Bloch, como una hija más que de sus parques de su tiempo. Entonces, quiero contextualizar como buen sociólogo historiador a Victoria y a su época para poder entrar de lleno al tiempo. Creado en febrero de 1973, el conjunto nacional del folclor fue la primera compañía estatal de su tipo en el país. No había existido hasta entonces un elenco oficial de danzas folclóricas funcionando desde el Estado peruano, lo cual no quiere decir que no hubiese existido intervención alguna del Estado en ese aspecto, aunque no de esta manera necesariamente. Tras su introducción en el Cusco por parte de la segunda generación de ingeniería regional en la década del 30, el así llamado folclor ingresó en la institucionalidad pública como un hábito específico de intervención durante el periodismo reformista de José Luis Bustamante Rodríguez. En buena cuenta, como respuesta a la presencia creciente del campesinado en la capital en el marco de las migraciones, el gobierno de Bustamante propició una apertura a lo popular andino como parte de un esfuerzo por integrar simbólicamente a un sector de la población continuamente estigmatizado y marginado de la generación nacional. Eso es importante porque cuando he conversado con los bailarines de Ipén en ese momento, por ejemplo, con Carlos Chévez, Chévez, Carlos, la compañía de Victoria, el presidente de Perú, y Chévez la acompañó en adelante, y Carlos Chévez la acompañó en el conjunto, creo que mal visto, ¿no? Carlos me puso el ejemplo de un, del estigma que pesaba, o la comparación que pesaba, por ejemplo, los bailarines de ballet, ¿no? O sea, cuando tú decías que bailabas ballet te miraban mejor, cuando decías que bailabas folclor te miraban, ah, haces cosas de niños, ¿no? Entonces, ese, esa, esa connotación negativa, ese enjuego en esa época de modernización, y ese enjuego como una tensión, ¿no? Porque en fin, es una tensión que se expresa públicamente a través del discurso racial, que está muy, que es muy fuerte en esa época, justamente por, por esta sensación de que Nina, de que la capital ya está siendo invadida por, 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 por el mundo andino, es por el cartesinado, más concretamente, pero también desde las entidades políticas y del Estado, esa necesidad de, de constatar de que el país está facturado, ¿no? Este, es el contexto donde aparece José María Riegas, de él habla de estos dos Perúes, ese Perú equivocado que no se encuentra, ¿no? Eh, y que da cuenta justamente de, de la, del deficiente proceso de inmonexión en el Perú, ¿no? Porque digamos que la, el proceso de la inmonexión es la constitución de un mercado interno, de una sola nación, una sola cultura, pero lo que había en los años 50 era una, un país que normalmente está durando. Entonces, lo que hace Bustamante, en línea con ese discurso desarrollista, en la poder, ¿verdad? Es intentar, a la vez que, que este, que habla y que se hace la discusión sobre el tema de, de modernizar el país, eh, de integrar el país, a través de un mercado interno, ¿no? También está, esa otra discusión de integrar el país culturalmente, ¿no? Será un sistema único de referencias simbólicas, así que, ¿no? Y es en este contexto donde el productor ingresa al, a la política cultural del Estado peruano, de la mano de, la gestión de, 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 Guillermo Luis Eduardo Balcárcel, eh, eh, como ministro de educación, que digamos que este hecho, lo que hace es abrir un espacio, un espacio en el Estado, de apertura, para lo popular alí, ¿no? Particularmente, y este contexto sirve para la introducción de José María Regas en la política cultural del Estado peruano, por primera vez, ¿no? Es en la época en donde Regas, eh, se dedica a su trabajo de recopilación, ¿no? Sus trabajos de, de inclusión de la cultura popular alí, nace, esta época, bueno, una época un poco posterior a cuando es maestro Siquani y hace todo ese trabajo de recopilación de cantos y esas de Perú, porque él lo que quiere hacer es también integrar, ¿no? Pero digamos que su discurso, es un discurso un discurso muy fuerte, ¿no? El discurso de misa que es una suerte de narrativa propia del momento desarrollista de Perú y de la modernización, que Regas va a intentar también tener, tener, este, va a intentar evitar eh, eh, en todas sus tensiones, porque es un momento en donde él ve confesar cómo es que lo que, lo que llama el arte popular, ¿no? Este, está desapareciendo por el avance del capitalismo en los Andes, pero al mismo tiempo se da cuenta de que esas nuevas dinámicas de circulación y producción y consumo de la música, sobre todo proletórica en Lima, dan pie a una, a ventajas de mayor alcance para músicos que antes estaban refugiados en su comunidad campesina y que ahora tienen la oportunidad de circular mucho más abiertamente, eh, para formar una suerte de cultura nacional alternativa, ¿no? Entonces, a realidad es un buen caso para ver esas sesiones a nivel cultural de situación de modernización y, y también esas sesiones que van a atravesar todo el proceso histórico de los años cincuenta en adelante, a señalar el agismo, que es donde justamente, creo yo, que termina esta búsqueda de integración en un proceso político bastante complejo y mucho contradictorio, y como veríamos más adelante, ni siquiera la propia historia supo realmente, o tuvo realmente la, o tuvo realmente una convicción certera, este, o militante, por ejemplo, a la intervención Nicomedes, que sí la tuvo, sobre el tipo de revolución que, que necesaria para el plan, ¿no? Pero digamos que ese sería el marco, ¿no? Es un momento de diversión, es un momento de transformaciones, de hecho, es común en esa época hablar de una sociedad en transición, ¿no? El ser, si no literatura se habla mucho de eso, este, eh, sobre todo la última, la última década, la última mitad de cincuenta, la segunda mitad de cincuenta es el momento donde cae el oriismo, o lo femenino, se intensifica las migraciones, ¿no? Este es un momento donde el país está cambiando, ¿no? Está cambiando, pero es un cambio que no tiene dirección, y que justamente la dirección de esa modernización se vuelve una discusión medular en el debate político intelectual y cultural que va, ¿no? Hay como una preocupación por la integración nacional en esa época, que se va a traducir en esa apertura a la popular antiguo, o sea, ver, así como como se hiciera cincuenta años antes con el indigenismo desabogal, o un poco más antes de la guerra del pacífico, se preocupa, se empieza nuevamente a surgir el tema de, 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 qué hacemos con, con los indígenas, ¿no? Y qué hacemos con, con un país que está dividido en dos, ¿no? Para poder seguir avanzando. Entonces, esta fotografía es justamente una, un, un detalle de un documento de legajo de Arregras en el Ministerio de Educación, es un, Arregras se caracteriza sobre todo porque es un hombre muy preocupado por romper con esta lectura incaísta de, de la cultura peruana, que, que veía al andino solamente como incaico, ¿no? ¿No? Que es muy del onsenio, muy del liberalismo que yo vio, y él sobre todo va a reivindicar la diversidad, la heterogeneidad propia de las regiones, del cuerpo regional, de las patentes regionales del cuerpo peruano, ¿no? Entonces, esta, este membrete, este documento oficial, da cuenta justamente de esa preocupación de Arregras por, de reivindicar la diferencia cultural, ¿no? O sea, hay una preocupación en ese momento de que, bueno, la modificación de países que está aplanando las, la sociedad peruana, le está igualando, le estamos generalizando, y un bastión de defensa para Arregras va a ser justamente defender, ante ese incluso de la modificación, defender del tema de la defensa cultural, que es, pues, en el gran marco donde posee una tal incidencia de tal victoria con el conjunto nacional de Arregras. Entonces, bueno, esta es una foto conocida, Arregras, en la plaza, por la exposición de Huacaio, ¿no? Con, 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 con ciudadanos de, 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 de la y decía que es una otra figura importante del pueblo, es una figura que está atravesada por estas, en todas esas pasiones de la colonización y de la nación en el Perú del siglo 50. Es un hombre que, que, que vive una agonía por, por que siente que esta cultura cantesina que ha sido históricamente marginada se está perdiendo, pero también es un hombre que, que ve con, con, con optimismo, cómo es que la modernidad, o cómo es que esta, este, esta introducción del capitalismo en los Andrés, también hay oportunidades en una mayor discusión, en una mayor circulación de la cultura popular, que puede permitir una cultura nacional educativa, ¿no? Entonces, esta relación entre nación y modernización es vital para entender lo que va a suceder con Victoria luego, porque lo que se encuentra es justamente ver qué hacemos con lo campesino, con lo indígena, ¿no? Cómo es que lo integramos a lo nacional e integramos a lo nacional justamente implica, de alguna manera, someterlo a las reglas de la modernidad, ¿no? Y justamente la nación como concepto de la modernidad es un concepto que justamente busca esta suerte de comunidad imaginada sin fricciones, ¿no? Que está sobre las clases o de las instituciones sociales éticas que da cuenta de esa singularidad medianamente homogénea de un país, ¿no? O sea, una nación, una lengua, una cultura, ¿no? Arguellas, digamos, va a entrar en tensión con esto y va a decir que más bien se puede hablar de una comunidad nacional popular, una cultura que recoja la heterogeneidad propia de las sociedades sociales por medio de un proyecto alternativo o una modernidad, si quieren entender de ella. Voy a dejar este tema acá para seguir avanzando, pero este marco lo voy a retomar más adelante cuando hable ya de la cultura. Pero, entonces, ¿qué es el folclor? Porque, digamos, ese es un término central en el trabajo arguellano y también en el trabajo de Victoria del Posterior Mente. Recordemos que el folclor es un término que no nace acá, es un término que viene de las teorías sobre el pueblo, del volque en Alemania romántica, luego de la revolución social, y que luego se lo está en la terna, donde se vuelve una esencia positiva para conocer lo popular. Y es atravesada justamente por este movimiento romántico y también por la organización porque, digamos, es una reacción conservadora de las élites intelectuales alemanas ante la sensación también justamente de que algo se está perdiendo con el avance de la modernización en Europa noroccidental. Entonces, ante eso empieza un movimiento muy fuerte romántico de recopilación y de recuperación de lo popular que entronca justamente también en un momento con la formación de los Estados Nacionales. No por nada lo popular se vuelve justamente una suerte de sustento de la legitimidad política de los Estados republicanos, de los Estados poderes. Entonces, sobre todo en Inglaterra, ya cuando dejó el término de bien en una suerte de ciencia positiva, es una ciencia de lo popular, es una ciencia medio con intenciones medio taxonómicas de poder clasificar científicamente los reservorios de un contenido popular que se suene como una suerte de sustancia primigenia de lo nacional, una suerte de raíz, pero que es siempre avisada desde lejos, porque es, digamos, que es algo que caracteriza mucho el escenario del folclore en esa época y que también llegó acá, es que el folclore se entiende como la cultura del otro. O sea, hay una cultura de nosotros un poco para poner términos del umbrero, del umbrero, es una reflexión que suele usar mucho, es una cultura de nosotros, de los criollos, en ese caso, es una cultura de nosotros. La cultura de los criollos, del nacionalismo criollo, es una cultura del criollismo dominante, en blanco, y la cultura de los otros es lo folclórico, no indígena, lo blanco. Entonces, esa división que de alguna forma está presente en la apropiación que desde la ciencia folclórica en Inglaterra se hace de lo popular y que también migra a la construcción de los estados nacionales en Europa respecto a lo popular, a lo tradicional popular, también de alguna forma se extrapoló al Perú, primero en el Cusco, con todo este movimiento de recuperación, si se quiere, de raíces que está muy enfocado en el tema del nuevo indio, del ingeniero buqueño, en los años 30, con el de García y toda esa gente que crean esas ciencias necrolóricas, esa necesidad de recuperar la cultura del otro, y hacer la propia. Y también está presente de alguna forma también en el curso de la popularización que apuntala los gobiernos de Gustaván de Riveles adelante, integrar a los otros, integrar a los que no son peruanos todavía. En la realidad también hay algo de eso, en la realidad siente, es un hombre que está dividido, es un hombre que vive entre, dice, bueno, ya se recordó como un demonio feliz, pero vive una profunda agonía porque siente justamente que hay una fractura sustancial en lo peruano que es irresoluble, que quiere desanudar. Entonces, la incorporación de la cultura necesariamente por más intencionada que pueda estar en un primer momento también tiene algo de eso, tiene mucho de la mirada criticada de lo popular que es sobre la base de la humanización industrial. Entonces, ¿qué es el folclor? Bueno, el folclor hace referencia en principio a un saber popular, un saber plebeio, un saber no burgués si quieren, para ponerlo en los términos de alteridad de la modernidad, y es un saber que viene al Perú introducido dentro de una rata romántica que ha sido empaquetada debajo de un fruto científico, de identificar y de clasificar y de recopilar esa mirada antropológica muy fuerte de lo otro, de lo no occidental, que en realidad va a contar a una persona que más bien va a intentar darle la vuelta y va a decir más bien, bueno, esa cultura de los otros, hay que volver a una cultura de nosotros, porque básicamente estamos en un país que es mayoritariamente indígena porque es mayoritariamente agrario, entonces es la cultura de las mayorías y una cultura nacional popular solamente puede hacerse con la cultura de las mayorías, entonces nosotros no pueden ser, nosotros no pueden seguir siendo los otros, hay que volverlos, hay que volver esa cultura dominada y cultura dominante y eso va a dedicar básicamente su pericadero profesional desde el momento en el que asume la gestión de la gestión del folclor de la gestión de la educación hasta que asume la gestión de la casa de la cultura del gobierno de Beragunde en el año 63. Hasta aquí la introducción general de esta época y ahora hablemos más bien de lo que nos dice el 3 de la cruz que es quizá una de las figuras más importantes no solamente creo que para las comunidades particulares en general para las razones culturales de su conjunto entonces una mujer que hizo mucho por la cultura popular peruana y que tiene una tuvo una búsqueda muy fuerte con el tema de la lucha contra el racismo y con la con la igualdad social ¿no? sobre todo vinculada a las relaciones interéticas de grupos sociales pero para entender la historia hay que primero irnos a cómo es que ella ingresa a este proceso de reivindicación de lo negro proceso en el que ella no participa inicialmente en el que eventualmente se une pero que tiene raíces en un momento bastante particular en la historia peruana sobre todo en el año 56 en el año 56 es un año donde como decía es un año donde cae el turismo donde se instituye el voto femenino hay mucho movimiento migratorio hay muchos debates intensos entre los comunistas y los sapistas en las universidades sobre todo capitalinas está mucho el tema hay mucho pero también político que va a decantar que se va a radicalizar luego en la revolución cubana entonces es una época de renovación es una época donde hay algo que se está moviendo y que digamos que en el Perú está marcado también por la crisis de la sociedad oligárquica digamos que el régimen agrario entra en crisis que es el principal el sustento de la base material del dominio oligárquico y digamos que ahí empieza un ciclo de movilización muy fuerte con las primeras tomas de tierras con las direcciones que también digamos que terminan de hacer colapsar el mito de la lima isocrática y colonial que tenían las élites criollas esos años pero es un momento también de respuesta de esas élites porque es un momento donde aparece lo que se hace en las árboles digamos la arcadia colonial ese discurso idílico y real por cierto romántico de una lima que se fue y que no va a volver y es una lima más de impicticia es una lima que se dice es una lima de ensueño la trilogía del río del puente y la alameda como decía Chabuca Grande en esa época también es una época también la época del balso donde justamente el balso se convierte si uno escucha las líneas del balso sobre todo ese género es un género donde se explota mucho esa reducción de nosagia criónica por esta lima señorial por esa lima que se está perdiendo por esa lima que se pierde por la migración y se pierde en consecuencia también por el tema de la modernización esa fue digamos la respuesta romántica de la serie de capitalinas para hacer la industrialización que dicen los niños a fin de los 40 luego de seguridad y este personaje de acá es José Durán Flores que fue un estudiador literato sanarquino de familia guanoqueña vinculado a la arquitecta referente de huanco el nombre de la cultura letrada ¿no? la sociedad burguesa que tiene que justamente crea una compañía tiene interés de ante esta sensación de que lo popular crioso está perdiendo y va a recuperar las raíces es un movimiento muy clásico esos fenómenos de tradición entre los barrios tradicionales lo que él hace es buscar en los criollo costeño alguna sustancia lo que él paraliza es una sustancia digamos que podría ser motivo de identificación común para el criollismo blanco que es el tema de los negros digamos que los negros en ese momento había estado asimilado dentro de los criollismo blanco y se había asimilado hasta el punto de que ya en los años 50 cuando uno ve el censo que se hace más o menos en esa época hay una sensación inrealizada de que los negros se están perdiendo los negros no aparecen no aparecen estadísticamente dentro de los números de esa época entonces Durán tiene esa percepción y entonces se propone recuperar los negros a través de la cultura y con la intención de llevar lo que él llama como el arte negro a los mejores escenarios de la capital para que los negros sean reconocidos de manera positiva por la sociedad burguesa la serie sobre todo criollas de la capital entonces funda en el año 57 la compañía Pancho Fierro 56 en junio es una compañía que dura poquísimo pero que es una compañía que justamente da cuenta de un momento preposcular del proyecto cultural nacionalismo criollo de una forma de expresar la nación en Perú entre el artefacto cultural que piensa esa comunidad imaginada que es pesada sobre todo desde las élites económico-políticas de la sociedad peruana lo popular como un motivo de contemplación estética lo popular como una suerte de objeto de divertimento si se quiere y esto va a ser muy fuerte porque como ha deseado Javier Perlman en su libro Vimos Negros del Perú la visión que tiene Duranzo en los negros es una visión que está mediada por esta cuestión exotisista exotisante de lo no blanco y hay una cuestión de resaltar el erotismo no es cierto o resaltar lo exóticos o lo distintos que son estos negros respecto al nosotros blanco criollo pero que no obstante él va como que reivindicar para poder intentar una suerte de integración dentro de los parámetros justamente del criollo blanco entonces hay una y en esa clave es interesante ver como Simón de Caetor Soto en el libro de Heidi Feldman cuando habla de un espectáculo de Pancho Fierro que era básicamente la lógica de Pancho Fierro era introducir la cultura negra dentro de la lógica espectáculo de la cultura burguesa es introducir la tradición dentro de la cultura moderna entonces en esa introducción había que estilizar lo negro había que volverlo parte de un espectáculo que pueda ser montado sobre el escenario y en una de esas muestras que se hacen en ese momento vincula a un esclavo que está digamos que está esperando su libertad que está esperando su libertad porque va a ser conseguida está arrasando a Dios para que le diga su amo por la libertad que le va a conseguir al día siguiente y le está agradeciendo por la buena voluntad del amo entonces hay una detrás de este testimonio de que hay de los otros que son solamente un fragmento de un espectáculo de Pancho Fierro creo que hay mucho de su sorteo ideológico detrás de cómo se pensaba la posición de la libertad o la dominación de lo negro o de lo no blanco por respecto al teorismo dominante esa posición providencial o sea el negro la libertad que el negro consigue es una libertad que es conseguida por la buena voluntad del amo por una buena voluntad que está amparada por las gracias de Dios entonces todo el pasado de cimarronaje y de luchas y de la y de como para usar el título de este libro de Carlos Aguirre ¿no? de agente de su propia libertad ¿no? o sea toda esa posición de agencia de lo negro queda subordinada a una visión idílica estilizada más bien dulcificada en lo negro donde este aparece como una suerte de usuario sin agencia ¿no? de una una meditud que no tiene voz propia todavía que está que más bien cuando se presenta el escenario se presenta se presenta mediada por las determinaciones y por los y por la estilización de las de las clases dominantes como como era el caso de con esto no hay que esmercer para nada el trabajo de hecho este fue el punto de partida para todo lo que vino luego pero digamos de que ese justamente es un momento ese es un discurso de defensa ¿no? porque es un momento donde ya la socialidad que está cayendo pues estamos en plena gris agraria y se vienen las tomas de tierras todo eso digamos que para mí es una una suerte de difícil de hegemonía ¿no? como las a las cada vez más ser una como clase dominante apelan a la seducción cultural si se quieren para intentar mantenerse como clase hegemónica ¿no? entonces este este experimento de este experimento que surge en el año 56 justamente cuando ya está cayendo el odurismo cuando está todo este argumento social que está preparándose para explotar en la década del 60 me parece que es justamente el último uno de los últimos gestos de la serie de criobias por contener culturalmente una crisis que es inevitable ¿no? como decía este este experimento dura muy poco de hecho se disuelve desde el año 57 sino en el aeropuerto 98 pero hay una tira en Chile que termina siendo un desastre pero digamos que lo que provoca es en primer lugar un aludinamiento de varias figuras que van a ser medulares en el proceso de renovación de la herencia africana como Nicoméez que empieza en el 57 Porfirio Vázquez ¿no? o varios otros más y también que introduce la lógica que va a guiar el trabajo de Santa Cruz en adelante que es la lógica del espectáculo de la bibliográfica de las situaciones complicadas entonces es un momento en donde lo negro ingresa la precondición para que lo negro ingrese a lo nacional es que se integre a la cultura obesa ¿no? a la cultura al teatro occidental al teatro a la música occidental pero este va a ser un primer momento porque digamos que luego vamos a ver que la cuestión del arte negro de la cultura como lo va a llamar Victoria Nicoméez va a tener la vuelta a esta cuestión de asimilación cultural que se quiere para poder dar la autonomía a los niños posibles entonces quería que no pasen los aspectos la oportunidad de alucinación que le da Nicoméez a varias figuras para que luego formarían las distintas agrupaciones que hoy son famosas en todo el Perú y también el tema de la lógica de trabajo cultural la lógica dentro de la cultura burguesa dentro de la dinámica del espectáculo y personalmente como será con Nicoméez la dinámica de las culturas a nivel de la fotografía de la radio etc. pero digamos que esos son los dos vectores que quisiera tomar en cuenta para poder analizar el trabajo de Victoria esa es parte de un recorte de la de la de la de la de la la inauguración del debut de Pancho Fierro ese Chauquera justamente se lo puede que Chauquera esté porque justamente esta esta de nación del de criollas ¿no? porque eso ya hay una marinera y canta la finestra en esta ocasión toda esta cuestión de evocar la la costeñidad de lo de lo de lo costeño ¿no? Ahí él ya hay una marinera que me parece que norteña con el Alfredo Terry que es el 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 dato que me parece que estuvo de director ahí en Articico dentro de esa presentación. Pero bueno, estos son los Santa Cruz. Digamos que luego de este experimento, Nicomedes decide romper con Pancho Fierro para fundar su propia compañía, que se llama el Conjunto Cumanana. De hecho, es interesante esto porque Cumanana se lo pone Nicomedes como evocando, porque dice que le suena africano. O sea, hay esta cuestión de la ameditur muy fuerte que es Nicomedes y que está enfocada justamente en una búsqueda que Nicomedes tenía con respecto a la ameditur. Él dice que ya en el año 56 más o menos, él ya está vinculado a ese llamado movimiento de la ameditur que nace en la Francia, en los cuentos intelectuales, los paisinos de raíz africana, como movimiento que busca reivindicar lo negro por lo negro mismo, darle una voz a lo negro como un sujeto autónomo por sí mismo. Y Nicomedes señala que luego decide distanciarse de esa lógica más, de esa lógica, como se ha hablado por Iván Flores, para buscar una versión de la ameditur que esté vinculada a la investigación en la ecografía y que rescate el tema de las luchas anticoloniales que estaban teniendo en cuenta, las luchas por la liberación de los pueblos africanos que estaban teniendo en cuenta, llamado Tercer Mundo. Y es interesante porque esto le da a la cuestión del lo afroperuano, como es una categoría que él empieza a acuñar en ese momento, una dimensión política, una dimensión que está vinculada con los debates sobre el Tercer Mundo. Y me parece que es interesante y no ha sido sugerente explorado en relación a la noción de los properuanos en esa época, porque es una dimensión que está directamente entroncada con lo que hicieron hacer los intercursos en el Perú. Esa cuestión de buscar esa conexión diaspórica con los pueblos africanos, es esclavizados, vinculándolos con el tema de liberación de los pueblos oprimidos del mundo. Y hablo del Tercer Mundo porque justamente ese noción del Tercer Mundo aparece con fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial como una manera de contrarrestar esta hegemonía ejercida por los países del primer mundo, que es Estados Unidos, y el segundo mundo, que es la Unión Soviética. Pero los países que más bien no estaban alineados y que de alguna forma sufrían la dominación imperialista de esas dos potencias mundiales. Entonces, es interesante que Nicomé es justamente reivindique esta vinculación entre lo negro y la liberación, la emancipación. Porque, digamos, ellos a su manera, Nicomé es de manera distinta, y Victoria, por su parte, van a tratar de hacer lo mismo a nivel local. Y este Tercer Mundo, ese es un espacio, bueno, es una discusión muy grande, entonces no voy a poder desarrollarla en extenso, pero es una discusión que tiene que ver mucho con las políticas de desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en una vertiente, que a nivel cultural tiene que ver mucho con esa suerte de acervo de imágenes de, como decía la Martín Berger, de posibles revenciones futuras. Tercer Mundo es un espacio de imaginación, de discursos políticos y culturales para que sean vinculados a la emancipación de las, de lo que Transpandum va a llamarlo los maldecidos de la Tierra, los maldecidos de la Tierra. Y en el caso de los floriapólicos, es interesante hablar de esto porque es un momento en donde Nicoméez va a empezar a pensar políticamente en la debilidad como una deuda histórica por jaldar. Digamos que ese movimiento es muy interesante porque es un momento, es un movimiento que me parece que tiene que ver mucho con esos proyectos de memoria, esos proyectos de invención de tradiciones, como señala Eric Hoxman. Y Nicoméez hace esto en primer lugar porque digamos que, ¿qué tenemos en ese momento? Tenemos en primer lugar un nacionalismo criollo que digamos que es una relación liberal, simonónica del proceso cultural peruano y tenemos un indigenismo que se ha vuelto ya una corriente oficial en la cultura peruana que ya está dentro del Estado peruano además, con las ruedas y con el cárcel. Pero que piensa, si el mismo gobierno lo piensa, piensa su propietario en función de la colonia, el mismo gobierno lo piensa en función de lo indígena, lo indígena autóctono, digamos. Y en ese, dentro, en ese ITI, dentro de esos dos polos, definitivamente lo negro no tiene presencia porque lo negro no es una presencia indógena al proceso histórico peruano sino que viene con la escritura, viene del África. Entonces, Nicoméus tiene que inventar una narrativa unificadora de lo negro para integrarlo en su búsqueda por integrar a la nación, pero también en su búsqueda de integración también tiene una búsqueda de afirmación de la singularidad, ¿no? De lo negro como negro mismo. Pero negro, como no es propio del territorio peruano, tiene que buscarse en la nación, tiene que buscarse en el África. Entonces, a mí me parece que esa cuestión del áfrica peruano es una manera que tiene que comer particularmente y luego Victoria de resolver esa cuestión entre lo nacional e internacional que está muy presente en el debate sobre el tercer mundo, ¿no? O sea, dado que lo negro no es indógeno a lo peruano, hay que peruanizarlo, pero peruanizarlo implica crear un mito fundacional que permita oponer mito contra mito, ¿no? El mito del indigenismo y el mito del indigenismo que vive contra el mito de los peruanos. Y en ese sentido, Nicomés lo que hace es tratar de vincular la experiencia de la negritud de esa cuestión de la opresión de la negritud y el pasado de lo negro en un proyecto de negría que se ha vinculado con su carácter de reivindicación de las luchas por la liberación o contra la esclavitud que tuvieron sus antepasados. Por eso se va en el África. Entonces, la renovación africana justamente es un proyecto de memoria, es un proyecto político para Nicomés, por eso es un proyecto de intentar darle a la negría una autonomía que no ha tenido en el Perú, vinculándola con una tradición, con una memoria histórica de los antepasados cuyas luchas por la esclavitud aún para Nicomés aún se mantienen vigentes, ¿no? y él lo va a traducir en el terreno cultural. Entonces, lo que va a hacer de comienzo en adelante, junto con Victoria que se le ha dado en el año cintento de 58, va a intentar renovar la esclavitud en el Perú, vinculándola con elementos africanizados para darle esta suerte, para tratar de vincular estas raíces afrodias públicas como una suerte de marco general que le va a permitir pelear localmente el tema de liberación de los negros a nivel nacional, y a eso se va a dedicar básicamente todo en la década de 60. Definitivamente no puede hablar de Nicomés mucho más porque no es el momento, así que quisiera enfocarme en Victoria. Victoria no vive todo ese momento que sigue Nicomés en el Perú en la década de 60, es un momento muy equitadosamente, porque estamos ya en los momentos de la revolución cubana, es un momento también donde se intensifica la noción de revolución en América Latina, Nicomés se habla de socialista, y su teneditud está muy vinculado a una visión de radical que Victoria no tuvo, ciertamente, y eso es importante decirlo porque Victoria, a diferencia de Nicomés no tuvo una militancia política, y eso también va a condicionar su aproximación al velarquismo, porque no se va a aproximar al velarquismo con una intelectual orgánica, si se quiere, o con una intelectual pública, como se va a iterar al velarquismo, veremos más adelante, como una mujer que está buscando que su trabajo sea reconocido, y buscar un canal para que su impacto de su trabajo tenga una mayor amplificación en el país, ¿no? Entonces, Victoria en el 62, luego de que Manana escena su segunda obra de teatro, si no me acuerdo, recibe una beca de luna francés para viajar a Francia, y estudia en el Teatro de las Naciones hasta el año 67, donde vuelve el Perú, y viene con la intención de fundar su propia compañía de alzas fotológicas, que se llama Teatro de Sanedas del Perú. Entonces, para ese momento, Victoria ha pasado ya por una experiencia ya europea, donde ya ha tenido contacto con mucho occidental, ha tenido contacto con mucha gente también de afuera, europeos, y también fue la primera vez en la que pudo visitar el África, visité el África en la segunda mitad de 60 antes de venir al Perú, y tiene una experiencia que la marca, y que marca también su trabajo de cara a lo que viene justo el primero con el de la quinta, que es que ella cuando va, cuando está en Francia, dicen que la sienten estadounidense, y cuando va a la África la siente francesa, entonces, esa suerte de decisión la marca, y la hacen, y cuando, y como dice Henry Fernández en su libro, empieza el Perú sintiéndose más peruana que el otro, ¿no? Entonces, hay un cambio en Victoria en esta época, de un primer momento donde su imaginación está muy africanizada, y todavía lo va a estar en el mismo sentido porque hay muchos africanos que introduce en su llamado folclor afroperuana, pero también hay una constatación de que no, de que su legritud no es totalmente africana y que más bien su legritud tiene raíces nacionales, no tiene su legritud que ha pasado por un proceso histórico particular que no está vinculado con el que está vinculado con el que está imaginariamente o con el modo histórico, pero que en la práctica obedece a otras determinadas opciones. Entonces, lo que hace con las artes del Perú es justamente tratar de traducir esta preocupación que también tuvo Nicómez en su caso, en su búsqueda, que es una búsqueda sobre todo existencial y no un caso de la cultura porque digamos que hay tres Nicómez que querían que habían arrabalustroso socialista y querían la emancipación de los trabajadores y decían que la causa de los negros era causa de los trabajadores o de las empresas de proletariado y todavía más bien marcada, muy marcada por esa experiencia que tuvo cuando le dictaron un era y tenía creo que apenas cinco años como decía ella, le generó una pregunta muy fuerte por el tema de quién soy, por el tema de identidad y esto la va a marcar muy fuertemente y va a provocar en medio una suerte de pensamiento metafísico que lo va a vincular con una cuestión que ella llama el ritmo, que para ella es una suerte de ciclo trascendental que guía, que es más que una suerte de golpe que pauta los movimientos de una persona es una suerte de ciclo universal que guía la conducta humana, ¿no? una suerte de motor, ¿no? de motor espiritual de fuerza para poner la analogía, ¿no? una analogía un poco tonta, pero pensemos en el curso de la fuerza de Star Wars saliendo a las distancias creo que también Tintor también pensaría el ritmo como una suerte de ese ritmo, una suerte de fuerza que envuelve todas las cosas, ¿no? que está detrás y que digamos que modela toda la conducta de las personas entonces ella siente que ese ritmo de que descubrir el ritmo interior de la gente es posible también conocerse a sí mismo y conocerse a sí mismo va a suponer de que uno va a ser posible de que uno cuando sepa quién es puede pararse como ella decía ponerse de pie y defenderse ante la discriminación racial de la gente, ¿no? que bueno, es una postura problemática de por sí porque asume que el racismo solamente es una cuestión espiritual no es una cuestión que tiene una solución espiritual o un material o es mucho más complejo que eso pero es la opción que ella va a tomar diríamos que lo que ella va a hacer con la danza es tomarla como un medio para ese conocimiento espiritual y ese conocimiento espiritual lo va a traducir entonces en esa primera experiencia lo que hace es construir su búsqueda espiritual de identidad y también su reivindicación de lo negro ya lo negro peruano lo afro-peruano digamos esa tensión entre algo que no es africano pero que tampoco es nacional pero que es una síntesis de las dos cosas ¿no? y bueno el teatro de veras en el Perú es una experiencia exitosísima de la aventura de Santa Cruz que de hecho le valió el ascenso social una primera capacidad social que va a decatar en su participación en la solididad en el siglo 68 lo del agarre-volpe de Estado justamente acá la vemos justamente con Rodolfo Campos Ciudad de Pocelada en el siglo XX México este una episodio de las lavanderas es una una suerte de teatro sketch muy conocido en su repartorio este hay unos ese es el el flyer de el en el en el en el en el 67 algunos ensayos y una foto de los viajes ¿no? pero digamos con eso Victoria se vuelve muy conocida y ya es una figura consagrada es una figura que ya tiene reconocimiento internacional es una figura que ya tiene vinculación del Estado cubano o sea ya ha ido como del país a México para integrar la delegación pero no dirigirla además dirigirla por encima además y esto fue algo que también provocó mucho esposor en el ingenismo de esa época por encima de este de Yuzapá por él ¿no? de Yuzapá que era un ingenista que era por la ley así que fue también ahí pero creo que también no hay sucia de Victoria porque para él lo que van a ver era el origen Victoria más bien va a defender su artiente pero digamos en ese momento en ese momento donde Victoria ya ha pasado por esa etapa tiene una manera propia de identificar la meditud no una meditud política sino una meditud espiritual que está vinculada al rescate del ritmo como una suerte del motor primordial de la esencia humana pero que al mismo tiempo sintiera un proceso mucho más complejo que yo quería resumir en este suerte de diagrama es un diagrama que hecha a partir del último ensayo de María Tegui de la literatura que está marcado por tres momentos un momento colonial un momento cosmopolita y un momento nacional el momento colonial es básicamente un momento que se siente más español que peruano él lo piensa para la literatura pero eso lo va a pensar para el tema del proyecto nacionalismo que es el proyecto del Don Flores un proyecto que mira su ensoñación de la misma señorial es un momento que añora la colonia y que su visión de los poderes está justamente colonizada por ese imaginario irérico-químico si se quiere y también en realidad un momento cosmopolita que es un momento donde más bien ese momento colonial se refracta o entra en crisis también se abre a las novedades de la cultura occidental de la modernidad occidental y que en el Perú en ese época podríamos rastrear en todo lo que pasó en el siglo 50 con ese movimiento que un colega llamado el llamado el moderno que está apuntalado por el siglo por el son por que hablan de introducir la modernidad física en el Perú de acuerdo a los parámetros de la cultura posoporita y lo que hacen ellos es tomar una versión popular que más bien está enfocada en una concepción telúrica de otro hispánico o sea si el nacionalismo criollo iba a lo popular lo transformaba en el peor de los casos como en caico en el menor de los casos como un motivo exótico de distracción cotidiana en el momento posoporita hay una una cuelga de las raíces pero que va mucho más atrás del internet y se va a las llamadas ludas hispánicas el siglo tiene muchas culturas al desierto a esta cuestión telúrica de la tierra ahí ya el sujeto desaparece y en el pasaje entonces es un segundo un momento que aparece en la segunda guerra mundial sobre todo por la generación de los Estados Unidos a nivel cultural en el mundo y que se introduce una especie de clave en el capitalismo peruano a través de esta idea intelectual que intenta modernizar la cultura peruana desde la capital pero que termina siendo un producto muy pequeño de radiación y que termina también reproducir un discurso de lo popular subordinado digamos que lo popular aquí aparece como una sustancia subordinada a en primer lugar a la cultura española y en segundo lugar a la cultura occidental y ¿de qué habla Marietta y cuando habla del momento nacional? pues habla de que un momento en donde la sustancia reprimida por estos dos momentos es decir por lo popular se libera se emancipa y habla por voz propia y él pone un ejemplo muy bonito de la literatura indígena él dice que la literatura indígena surgirá en el momento en el que los indígenas se han preparado para hacerlo y ahí tenemos una literatura indígena y no indigenista entonces si se lo ponemos con esa lógica a lo afro-peruano podríamos decir que la ruptura de Pancho Fierro que ocurre en 57 marca el fin de momento colonial para los negros del Perú y se introduce una transición hacia un momento nacional de los negros hacia un momento pro-peruano por así decirlo cuando los negros están en condiciones para ser ellos mismos de manera independiente de los criollos blancos y afirmando una voz propia los negros por los negros mismos y digamos que acá se va a en los negros se va a en el momento de la política pero convive con este porque digamos que según siempre convive de una manera de eléctrica con el momento colonial y sobre todo en la segunda guerra mundial en el Perú es un grado porque mientras Chauca de Randa que es el gran enemigo de este momento colonial con su con su vanguardismo con una escéptica de vanguardia que no deja de ser de reivindicar en la normalización liberal también está esta otra vertiente más abstracta que está también empujando por hacer un espacio propio y de dinero nacional este esta mientras estos movimientos también conviven en plena procesa física obligárgica el proyecto de los cargos también está tomando forma y es curioso de que justamente tome forma en un momento de crisis de la sociedad obligárgica porque justamente los Saracruz lideran su proyecto en un momento donde ya Victoria viaja a París y con él se queda pero toda la edad se siente es una década de comunicación social es una década de que así como a nivel cultural están pasando cosas que rompen digamos que la hegemonía cultural de las clases dominantes a nivel político y social también se hacen cosas similares con la administración por la ciudad y también con las luchas por la tierra que también se puede entre dicha toda la economía política del carterismo que yo entonces es un momento donde lo popular en tanto sujeto y símbolo está adquiriendo una prestancia que no tenía hasta hace digamos que hasta hace 50 años atrás cuando Manetti estaba viendo todo el movimiento social de los revueltos indígenas que estaban pasando en las posibilidades de los semis entonces es un momento donde lo popular está moviéndose hay una suerte de suerte popular en movimiento que rompe con estas figuras cederizadas dominantes en ese momento que veían a lo popular indígena y a lo popular en general como presencias pasivas o románticas o bucólicas pero no lo ponemos en la agencia no está agarrando una voz propia y eso lo vemos en la televisión campesina sino también en el nivel cultural por ejemplo con el proyecto de comercio y victoria de reivindicar una levitud por fuera del canal del nacionalismo periódico y ahora llegamos ya al momento que cumple de esta de esta charla que es un momento no voy a tener mucho en eso porque digamos que de reivindicar no se ha dicho mucho yo no creo que puede ser mucho más de lo que ya se ha dicho anteriormente de mí pero quisiera resaltar este este elemento este es el 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 discurso de de Velasco en la inauguración del del en la inauguración del del golpe de estado cuando él habla de las más grandes estudias culturales y de tener una cultura nacionalista este entonces él 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 hay un proyecto de un proyecto cultural muy fuerte que creo que no ha sido debidamente estudiado en 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 los estudios sobre el latino que tiene que ver mucho con generar una nueva cultura nacional y mi parecer la concepción de nación que se que se desarrolla en esa época está muy influenciada por esos discursos imperialistas que tienen que encuentran asidero este en la construcción del tercer mundo que abre con 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 la segunda guerra mundial y que está muy enfocada con el tema de la política de la dependencia con la política del imperialismo que tienen lugar en ese ciclo histórico entonces hay una concepción radical de conseguir una forma radical de conseguir la nación que está vinculada a la noción de articulación política de esos sujetos bloqueados por el desarrollo del imperialismo y la gracia de los diputistas y que en el lenguaje de María Tegui podríamos llamar este como esa asociación popular que está reprimida por el aumento nacional y por el aumento popular entonces esta noción de nación que es enunciada por Carlos Franco que fue un intelectual muy importante en el proceso peruano la revolución peruana es una noción que creo que va a permear las acciones culturales del gobierno de Velasco y que le va a dar un tinte político que va a sobrepasar incluso por mucho la concepción personal que editoria tenía sobre su trabajo una cultura emancipada una cultura en revolución como dice este como dice esta recorte en Cary del año 73 esa es una cita de Sebastián Salazar Boll de la reforma educativa donde justamente habla de la 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 que es un poco da pie justamente un poco a ver el clima de época en ese momento hablar de cultura significa hablar de una cultura emancipada una cultura emancipada con respecto al imperialismo y a la dominación antifundista y llegamos justamente al instituto de la cultura que fue digamos que el espacio institucional creado por el velajismo que le viene a reemplazar la casa de la cultura que lleva a días en el 63 como este órgano que está encargado de analizar la política cultural oficial de la revolución peruana y que en un primer momento va a ser dirigido por José Miguel Oviedo y el crítico literario y que luego ya para cuando Victoria ingresa al conjunto de Focor va a ser dirigida por Marta Gide hay algunas fotos que tengo del archivo una charla con Ribeiro Carlos Germán y el grupo por fuera y bueno Marta Gide le encarga crear a Victoria en el 1973 un conjunto nacional de folclore esto porque estamos en pleno momento nacionalista y hay una repitación de la popular muy fuerte se vuelve una especie articuladora nacional en contra la dominación de clase o de la clase obligada y también contra la obligación del imperialismo se busca afirmar una que tenga raíces propias en la carácter predominantemente agraria de la sociedad peruana entonces el editor se le encarga fundar esta compañía y según Marta Gide se le encarga ya porque el editor venía ya experiencia con eso pero también creo que tiene que ver mucho ya con la conservación de la historia con primero ya con en relación con el Estado peruano que tiene con las unidades del 68 pero también en el 71 Victoria tiene un acercamiento con el gobierno de Velasco cuando junto con Nicomedes dirige el primer festival artemano y luego en ese momento también la nombran director de la Centro Folkólico de Arte Nacional entonces ya el editor está jugando una gran desliga digamos y digamos que el momento del conjunto ya es un momento de conservación definitiva es un momento digamos que cúlmine este de su carrera donde el proceso que empezó esto me lo me lo explicó muy 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 y resultivamente a Rolotello que fue que trabajó con Victoria en el INSE que fue un momento en donde el Pedro sintió de que por fin se le reconocía su su lugar en el espacio cultural peruano y que terminó una búsqueda este que empezó en el año empezó cuando tenía cinco años y que termina cuando se vuelve parte de la oficialidad cultural peruana esta es una cita de una entrevista con la de la de la de la de la donde ya habla justamente de los activos nacionales en el donde habla de este de la del objetivo primordial del conjunto que era recopilar conservar y para esto hay que decir este de que el proyecto del conjunto nacionales de folclor no es un proyecto delictorio sino es un proyecto que ya tenía una década por lo menos de gestación es un proyecto de arriedas y por eso he citado tanto en arriedas en la primera hora de mi presentación porque había es un hombre que en el año 63 cuando dirige la Casa de la Cultura y tiene que haber un conjunto de folclore con Josafat Roel, pero que no le diga, no funciona porque digamos que ese momento, el momento del velaundismo, es un momento que si bien de alguna forma formal, de alguna manera formalmente compatibilizaba con su busca del mestizaje era un proyecto político que no que considera el mestizaje como una forma de una manera que él menos ambiciosa de la que él estaba buscando porque digamos como la preocupación por el mestizaje de la UNDE era una preocupación por mitigar el conflicto en los andes a través de la cultura entonces el mestizaje es como un discurso de asimilación de la cultura dominada dentro de la materia cultural y la cultura dominante el mestizaje finalmente es integrar, asimilar a los dominados dentro de la cultura burguesa para que ella se buscaba otra cosa, buscaba más bien cambiar o trazocar las jerarquías sociales de la cultura urbana y volver la cultura dominante en cultura dominante entonces, de alguna forma aunque mediadamente compatible su proyecto cultural era demasiado ambicioso para tener el agonismo de modo que termina cayendo y su proyecto de de crear un conjunto de folclor se cae porque no recibe el apoyo que que espero recibir de hecho, Arguegas hace ese es un episodio muy triste pero Arguegas hace una colecta pública en el Tierra Expresso para financiar el conjunto nacional de folclor y esa colecta no tiene éxito eso dice mucho acerca de de las épocas de la determinación de las épocas para poder generar coyunturas que permitan habilitar ciertas personas sociales Arguegas no pudo en el agonismo y lo que no pudo Arguegas hacer en el agonismo lo hizo Victoria luego en el agonismo y es un discurso mucho más politizado un discurso de reivindicación mucho más fuerte entonces pensemos un poco también en esas internas oportunidades como dirían los politólogos para pensar cómo estas circunstancias cómo ese contexto político ideológico del agonismo también influyó en la creación del conjunto del formato de el texto de la producción aunque como decía Victoria no tenía nada que ver con con la política y más bien siempre se definió como un artista antes que fue una política y se lo dirá a sus habilidades también y más bien su búsqueda era más espiritual que política acá la vemos no obstante en una marcha con Marta Gilera por mayor presupuesto para el INC pero la búsqueda no fue una búsqueda no fue una búsqueda por la emancipación humana tal cual fue la de Nicomés sino una emancipación mucho más espiritual como sea Victoria ingresa al INC y se une a la llamada a la llamada política de discusión cultural del INC es una política de discusión artística es decir una visión artística que surge en la Francia en la Seguridad Guerra Mundial con los de Morrosa en la Casa de la Cultura en Francia es una política que con el objetivo era difundir la cultura burguesa al pueblo ¿no? una visión simétrica de la cultura una visión iluminista ilustrada de la cultura ese es un que llega al Perú de hecho se entronca con la Casa de la Cultura de Arguegas Arguegas le da la vuelta y trata de darme mucho más plebeio a esa oferta y el Velasquismo lo que hace es también tratar de retomar eso y repotenciarlo y por eso es que queda en conjunto con la Seguridad Guerra Mundial como una forma de discusión cultural no boguesa de discusión cultural plebeia no sé si han visto esa película Saludos a los cubanos de Agnés Fartá esa diseñanza francesa hay una parte de un camión de la rumba donde estamos en las en las en las actividades de la Sierra Maestra y un camión con gente del pueblo llega con sus ojos musicales a alguna suerte de un pueblo periférico de la Sierra Maestra se baja y se toca en la calle entonces yo pienso en el punto de la educación un poco como en ese sentido como una darle al pueblo una imagen renovada de sí mismo como darle o sea tomar la cultura del pueblo filtrarla por la cultura burbeza y devolvérsela como un espectáculo plebeio y eso es básicamente lo que va a ser Victoria Victoria también va a manejar una noción de factor muy similar a la de Arguegas Arguegas en vez de asumirla como la cultura de los otros de los niños y además en vez de autentificarla va a autentificarla como un saber pretérito como un saber del pasado ella la va a conseguir como una una suerte de sustancia viva en el presente muy similar a la noción antropológica de cultura mucho lo tiene ella y ella más bien asume de que el factor no es solamente musiqueras es una forma de conocimiento entonces lo que ella va a hacer con el conjunto del factor es justamente armar un espectáculo que parte de sus supuestos para poder difundir el factor tal cual lo definía ella no solamente como musiqueras sino solamente como lo bonito del espectáculo sino como un saber que ha sido históricamente marginalizado por la sociedad creórica y para ello se basa en un espectáculo en un método que ella desarrolló ya está desarrollando ya en los años de Comanana y luego termina de sistematizar y es en el año 72 que se llama Descubir y Desarrollo de Sentido Rítmico que es un es un documento corto que ella publica cuando es directora del Centro de Arte Escológico Nacional donde se matiza digamos todo su método de ritmo y ella tiene una suerte de ejercicios muy interesantes para más bien despertar el sentido rítmico y lo hace con pelotas la idea era más bien ella hacía mucha éxasis en el tema de la sensación de sentir el ritmo más que de contar y hay una anécdota muy interesante que me contó Víctor Posu por ejemplo siempre creía de que el ritmo de que no se tenía que contar para que se tenía que sentir sentir el ritmo en el ombligo o en el peso solar como decía ella y a partir de ahí bailar de adentro una energía que fluya de adentro y esa lógica la tuvo cuando Carlos Vizanera realmente oral por la presencia campesina una sociedad no letrada una sociedad que está sobre todo vinculada muy fuertemente con el tema de donde hay mucha presencia en el factor mucha presencia del mito del ritual entonces ella quería rescatar esa cuestión más funcional de lo popular que no encontraba en la manera de cómo se enseñaba la danza en la sociedad inglesa que es una por ejemplo ya pensamos en el ballet que es un tipo de danza bastante para entrada bastante como el ritux creía en la espontaneidad creía en la en el sentimiento ya decía mucho sienta chiquito sienta no me cuente sienta en el baile para que pueda bailar y disfrute la danza ese es un momento un ensayo del teatro de San José de Perú donde justamente se veía su bailar en ese éxito básicamente ese es el conjunto de señor Proctor estoy corriendo un poco ya para poder terminar porque ya nos pasamos la hora este y eso es básicamente lo que fue porque fue eso es un resimulio de los de ellos donde él habla de básicamente que era para una representación de países chiquitos en el espectáculo donde había un poco de tomas de mosaico de lo nacional que adaptaba a fiestas adaptaba a países populares que originalmente podían durar qué sé yo imagínense ir a la fiesta de tu matada en cauca y estar todos los siete días es una fiesta enorme no puedes obviamente poner toda la fiesta en un escenario tienes que adaptarla tienes que recortarla y tienes que adaptarla del escenario entonces lo que hizo Vitora fue justamente eso adaptar el factor a la forma espectáculo de lo que lo que hizo ponerle un parámetro ponerle una coreografía más o menos parametrada pero justamente rescatando esa voz a la cuestión del ritmo esa voz a la cuestión más bien funcional vivencial del sentimiento sobre la razón para ponerlo esquemáticamente es una división un poco atrojadiza y eso es un poco la forma de trabajar Vitoria lo cual da cuenta de este método de trabajo digamos que nacional popular es un método de trabajo que rescata justamente la versión del Tukia y no del juego este muy diferente de los Andes la versión mucho del movimiento del cuerpo y exploraba mucho el tema de las alzas el tema de la demoria ancestral valoraba mucho cuando un barianín suyo llegaba junto ya con una tradición familiar por ejemplo con los palacios que venían del Valle Lamentaro que venían en su pantalla valoraba mucho también que los barianines negros ya tuvieran experiencia por sus familias y eso ella sentía que era un sabio orgánico y el sabio orgánico había que explotar y eso era algo más con algunas técnicas que ella había aprendido en su formación en Europa y acá vemos justamente que hizo a sus chicos con mallas de ballet de la pelota para que jueguen con el ritmo para que compiten frases por ejemplo Nadia González mencionaba estos juegos de palabras que tiraban la pelota al mismo tiempo y gritaban pelota y cada tres grupos de tres tenían que decir tenían que decir una sila uno de los otros pelota o sea esa posible la conexión entre los regalines fue muy literatura de la historia conectada también con su intento por adaptar el folclore a las técnicas a la técnica burguesa la técnica de la sociedad occidental y eso es un testimonio de Carlos Chévez de cómo Victoria ensayaba porque Victoria estaba en contra de bailar de calizal estaba en contra de contarnos pasos y decía que había que ser tinta y ella insistía mucho en que ninguna danza era igual que todas eran distintas porque ella trataba de aunque había coreografías trataba de básicamente transportar una de las cosas más extraordinarias en el trabajo de Victoria cuando lo veía era que se empieza una fiesta viene una fiesta popular o sea esa cuestión entre la razón y la actividad y la técnica y la impotabilidad eso es lo que hizo muy especial el trabajo de Victoria y también el tema de trabajar con los saberes populares con armar las danzas de acuerdo al repertorio corporal de las danzas del doy alimentado el repertorio corporal de lo negro el repertorio corporal el cusco y es algo muy particular que la victoria justamente era esto de la conexión de lo negro con lo latino y me lo contó creo que me parece que fue chévere cuando Esperanza Ramírez cuando decía de que la posición de la memoria solamente era lo que uno traía con su familia tenía mucho que ver el tema del movimiento del cuerpo porque las danzas por ejemplo de los negros danzas de tierra danzas que van al piso y las danzas de los indígenas también son danzas que van a la tierra y yo conversé con ella digamos en la conclusión de que eso tal vez tendría que ver con la fuerte relación que tienen los negros y los cintios con la tierra del Perú justamente con el trabajo agrario con el trabajo de las vías y con el trabajo de la tierra entonces entonces esa cuestión de transportar esa corporalidad esa cuestión de la vinculación social del cuerpo con su entorno era algo también que la historia también hacía trabajar un poco la actualidad originaria de las danzas y bueno quizás un punto cúlmine ya para ir cerrando es esta este 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 episodio de Meditario Negra que contra lo que suele pensarse efectivamente fue grabado en el año 74 cuando Eugenio Barba vino con su teatro al Perú es un documental que es en YouTube y lo pueden encontrar ahí es una pieza que es que en Victoria ya compuso aquí en los 60 de hecho en la literatura de la pieza en el Perú esa pieza ya está montada pero es digamos que en el holaquismo donde ella se difunde abiertamente este y más mucho más recurrentemente y yo a mí me gusta pensar este este momento que es en el año 74 un momento cúlmina porque es un momento en donde Victoria ya ha transitado de su de ser de liderar con Nicomés en el proceso de la revolución de la Reciapicana ya buscar su camino propio este y finalmente encontrar su momento de consagración en el velasquismo ese momento donde justamente ella ahorita meditaron negra y dice negra sí negra soy cuando este justamente ya está en el punto más alto de su carrera en el que el velasquismo le ha abierto las puertas para poder amplificar su trabajo de la manera en que ella quería es una foto de son los diarios voy a tener un poco más en esto este es el programa de el primer espectáculo editorial en la historia de la Reciapes algunas reseñas parte del repertorio ¿no? la Reciapes de la Hablada los Shappies este creo que esa es la la Do ¿sí? me parece más de tengo mucho material visual de de Santa Cruz bueno el caso de el caso de de Santa Cruz es un caso también excepcional porque es un caso quizás fue en ese momento el elenco más exitoso del DLC es un elenco que empezó a girar muy rápido luego de 19 de diciembre de 1973 se fue a Estados Unidos por la invitación de Melhava bailaron en el maíz en un lugar donde había peleado Muhammad Ali antes se concentraron a la Unión Soviética a Europa a los franceses o llegaron a llamar el mejor conjunto de ASA del mundo incluso este y fue tanto suesto que incluso llegaron a autofinanciarse según me contaban unos bailarines o sea porque básicamente todas las filas eran cubiertas por los oficiadores y a veces incluso traían ingresos para el INC incluso traían a más de aquí de la ciudad de Nueva York o sea fue un un gran un gran acierto del gobierno del INC y le dio muchos créditos positivos a nivel internacional en un lugar sobre todo en donde el delasquismo había ya firmado el serio al eje de los no aliados el eje conjunto bailó en este encuentro que hubo en los países aliados en el Perú poco después este pero pero bueno aquí quería llegar con esto porque creo que lo central para Victoria de México es que justamente ese momento de la sociedad popular en el Perú ese momento que el delasquismo abre con su recurso de reivindicación política de la popular es un momento en donde justamente estas relaciones de poder de la sociedad peruana se trastocan y hay un momento en toda esta cúmica interna que hay en el moderno militar donde hay gente que está formando por socialismo autogestionario y un interés también por impulsar un desarrollo nacional de desarrollo se abre un espacio cultural para que varias figuras como Victoria ingrese a amplificar sus agendas y entre sus agendas como parte de un periodo que está justamente en poner de formar una nueva cultura nacional con raíces profundas del Perú y para esto no importaba tanto que Victoria creyese en la revolución porque ella no creyó nada de eso y más bien tuvo una esencia bastante fuerte en la política sino más bien lo que importaba era más bien la función que ocupaban dentro de la parte militar como como intelectuales orgánicos del sobre la esquista entonces uno puede tener a una victoria que más bien no cree en el socialismo nicomés o una chabuca grande que más bien está en contra que está a favor de que se manifestó a favor en contra de la reforma la ley pero luego se distanció y que estaba más cerca del idealismo criollo que del socialismo o una Teresa Urra que era más indefinida un judeo que era también un poco más indefinida políticamente pero no por eso pero lo central en ese caso es que su producción cultural dentro del velasquismo se dio para articular justamente una noción de lo nacional que estaba vinculada a las búsquedas por el materialismo y por el tema de la contra la organización oligárquica en Boa en ese momento y eso sucede justamente porque una de la producción cultural es que hay que pensarlo también como un sistema un sistema de producción o sea Victoria tiene una intencionalidad que no será la misma que la de la de la de la de la de la circulación de su de su de su trabajo es donde los sentidos políticos de de se inscriben en ella y termina siendo parte de un proyecto cultural que finalmente estaba tal vez ahí estaba por fuera de lo que ella pensó que podía significar lo mismo por ejemplo y tal es para las 10 hablar con un ejemplo más acotado de esto algo similar pasaba con donos alegría que él elegió una obra como sueño y muerte de Joaquín Murieta de Pablo Neruda no porque fue una obra política sino porque fue una obra que le gustaba escéticamente pero él me dio a decir que la obra se empezó a volver un acto político por las circunstancias porque le decidieron justamente en la semana del golpe de Joaquín entonces es interesante pensar el trabajo de Victoria justamente como esa tensión entre la intencionalidad de una persona que está buscando una suerte de búsqueda espiritual generar una suerte de impactos espirituales o galerines para que ellos se suman como negros y se defiendan ante cien de una velocidad y entre la circulación de su trabajo que dentro de la parte militar son escritas significaciones que están vinculadas con el lucho contra el materialismo por el lucho contra la revolución ideálica en un momento además donde la idea era hablar de la revolución de eso meter un sujeto político y básicamente todo este aparato cultural que construye el arquismo que cocinamos con la IPRA con el INC es una forma de tener el gobierno de posibilidad de una hegemonía política de posibilidad de identidad política de nosotros revolucionarios contra el otro racional del pueblo contra la oligarquía en ese contexto el trabajo de Victoria tal vez adquirió connotaciones mucho más políticas que las que ella pudo haber previsto sin que ella pudiera cancelar la búsqueda personal que ella también incluyó al conjunto de el productor entonces hasta ahí quería llegar y tal vez solamente para cerrar esta charla un poco un poco apresurado tal vez no tengo propiedad para hablar mucho más esencialmente de esto creo que ese es un momento para hablar de la luz porque como yo acabo de en esta charla su legado está mucho más allá del propiedad y está vinculado mucho a una postura mucho más humanista y universal que ella terminó adquiriendo con el recurso de los años es más ella pasó de creer que el ritmo era una postura de los negros de hecho ustedes tienen esta esa es una poca para hablar con el tema del tambor negro tiene que ser eso es la victoria temprana pero hay una victoria ya en los años 70 donde ella dice imagínate que el mecanismo es una capacidad que está presentado a los seres humanos como si fuera la piedra de un corazón es una figura muy bonita que pone ella y eso ella relativiza digamos que esta etnicación del ritmo vinculada a lo negro cuando ella empieza y justamente una de las formas en que lo hace era trabajando dándose cuenta trabajando con las cazandinas porque dice que es otro universo es un universo que conozco es un universo igual de valioso que los negros y se rodea de llama a varios maestros asesores de varias partes del país para que vengan a enseñar sus las asalinas y ella aprende está muy enfocada en aprender de esos saberes que ella no conocía y justo en el documental que le mostraba anteriormente en el fotograma de la y ella dice algo muy interesante dice que antes y ella era ese momento de que antes luchaba por lo marial y en ese documental dice algo así de que hay que unir a lo negro lo lo amarillo los cholos como una suerte humanismo ilustrado entonces creo que pensar la victoria ahora supone que ser una victoria que está mucho más allá de la comunicación afro-teruano y es una victoria mucho más humanista es una victoria que está muy preocupada por el tema de la integración nacional y por el tema y por el tema también de la integración mucho más de las fronteras que pudieran haber existido durante el desarrollo de la sociedad peruana hasta el momento en el que apareció bueno disculpen la extensión me quedo casi sin aire y bueno me escucho sus contas y me voy a comenzar con ustedes muchas gracias Raúl de hecho que ha sido extenso pero estuvo tan interesante que tenías que seguir hay unas preguntas que me han pasado también por interno pero yo te hago una pregunta ya digamos que se me ha ocurrido ahorita que has hablado del tema de que ha ido mucho más allá en estos casos de lo negro y mucho más allá de algo más genérico ¿qué opinas de la nueva beca Victoria Santa Cruz de la Fulbright? antes de ir con las preguntas del público recientemente ya se ha creado una nueva beca en la Fundación Fulbright que se da a la población afrodescendiente en nombre de Victoria Santa Cruz o sea cuán importante ha sido ella para trascender las fronteras peruanas que inclusive dan una beca a la población Sí de hecho fue muy importante porque ahora Katie Hellman acaba de anunciar que escribió un hilo muy importante que se llama Ritmo Nero del Perú y son los hilos más importantes para estudiar esta este profesor de la Universidad Picana ella tuvo una cuando se va a Estados Unidos en 1982 ella se vuelve una profesora muy querida en la carne chimelo y empieza a dar conferencias a todo el mundo o sea hay una yo no he explorado eso yo digamos he explorado el momento nacional de la historia pero hay un momento internacional que todavía está inexplorado y que creo que y que Kate Katie lo está documentando y que esperamos que vamos a ver el libro pero digamos que sí a nivel de representación de los flotteruanos como decía el legado de los flotteruanos es justamente vital por eso le dio una voz al número por los flotteruanos como ellos dijeron que no había tenido hasta ese momento porque digamos que el número estaba asimilado dentro del mismo blanco y digamos que bueno ya luego han habido relaboraciones hay relaboraciones posteriores ya propios del giro si quieren del multiculturalismo de los últimos 60 años donde Victoria ha pasado a ser abanderada de otras causas que el ser antes no pedía el tema del multiculturalismo o ahora se le habla de una victoria feminista una victoria fenomenista que ya son lecturas creo que me parece que son ex post porque Victoria no fue nada de eso es más ella siempre rehuía las definiciones ella decía yo solamente soy no soy no soy lo que tú dices que soy yo solamente soy pero digamos que lo valioso de su legarse en eso de que la gente se la propia obviamente hay que conocer mucho el contexto del que ella trabajó porque yo como decía yo rescato mucho la visión de político del otro peruano una visión de que enmarca toda esa búsqueda de Rosana Cruz que ella no necesariamente compartió pero que de alguna forma la sobrepasaba y que de alguna forma la incluye y bueno de alguna forma esta beca creo que está dirigida solamente para mujeres me parece es parece en el sentido de que efectivamente o sea si hablamos hoy día de de los peruanes y la mujer o sea efectivamente hay una una super representación en general sobre la mujer sobre todo el lugar de la mujer en la sociedad peruana es un tema que a veces se están empezando a ver yo no sé si yo no me animaría a respondernos Victoria acerca de si estaría de alguna bonaga como esa porque no quisiera poner palabras mías a su boca pero digamos que tal vez la insistencia mía sea ver a Victoria históricamente como ella estaba a ser o sea por algo la vinculé con el tema de la modernización el tema de la dependencia del tercer mundo de la negritud de la nación en ese momento ahora Victoria significa otra cosa y no está mal ahora es una banderada solamente de lo otro peruano para mí eso es problemático porque Victoria no se agota solamente en eso Victoria tiene una desarrollo de una versión mucho más universal Nicomés igual Nicomés pasa de luchar por lo negro a veces socialista y luchar por por trabajadores y él asume en la casa de los mismos documentos la cosa de la cosa de proletariado entonces en ellos dos hay un viaje que sea casi creo que el simultáneo donde pasan de una lucha étnica a una lucha mucho más universal y es una discusión que creo que no hemos tenido todavía creo que el centenario de Victoria puede ser una oportunidad para discutir muchas veces muchas veces su legado ya no solamente para los peruanos sino para la cultura peruana y también discutir también lo problemático que fue el ancho del racismo porque Victoria también y eso ya es una pisoquil que tengo yo yo soy mucho más de acuerdo con Messi y con Victoria en el tema de racismo porque Victoria básicamente decía que el racismo se solucionaba conociéndose a uno mismo y diciendo digamos que poniéndose de pie como decía ella o sea una cuestión mucho más espiritual Nicomé tenía una visión mucho más política y él decía que más bien el racismo era una visión estructural pero eso es otro tema mucho más complejo que no no podía tocar acá pero bueno seguimos conversando bueno por interno Christopher me dice Christopher que es bañero de historia me dice que lo que sucede con Victoria es una tensión creadora entre lo nacional e internacional en relación a esta herencia digamos a su descendiente una tensión creadora yo creo que sí yo creo bueno igual teniendo en cuenta que los nacionales son construcciones o sea no operan como tal es la realidad pero si lo ponemos en esos términos yo por eso existía tanto que el proyecto de la diáspora africana es un proyecto de memoria como decía que dice no solamente un proyecto es un proyecto de invención de una tradición es un proyecto de una construcción de una nación sin territorio una nación imaginada que está en África y que no está en Perú justamente porque como en ese momento está teníamos al nacionalismo criollo de las series dominantes y teníamos al indigenismo de los intelectuales uno reivindicaba la estagnabilidad del Perú y otro reivindicaba la indigenidad en esos dos polos no había espacio para lo negro porque lo negro no era entonces la trama social peruana entonces Nicomedes y Victoria lo que hacen es buscar sus raíces en el territorio imaginado del África para conseguir un mito de la diáspora que les permita luchar contra hacerse un lugar en el mito nacional disputándole un espacio que había sido ganado por el indigenismo y que estaba ocupado por el indigenismo entonces yo ahí creo que yo ahí leo que geopolíticamente el tema del afroperuano en función a la noción del tercer mundo porque creo que es una creo que también eso es algo que de cada línea del velasquismo porque más que un aspecto de que de que toda esta cuestión de donación popular en el velasquismo sea una traducción local de una lucha internacional contra el indirelismo por eso es que el velasquismo termina siendo termina escribiéndose en los no alineados y toda esta cuestión de no ser ni capitalista ni comunista y de tener este trayecto político de la democracia social y participación plena que es una suerte de modelo nacional de desarrollo el tema de la nación es muy fuerte ahí pero creo que vale pensarlo no como una no como algo una esencia sino como una construcción que está muy papada de las operaciones políticas del momento y por eso yo decía mucho de que es interesante leer al papelano como una suerte de traducción cultural de esta lucha ideológica que en ese momento se estaba librando contra los Estados Unidos contra el imperio de la Unión Soviética como un espacio autónomo de los suprimidos de los maquinados del mundo como diría este Fanon entonces sí efectivamente yo creo que hay una tensión internacional o sea porque Victoria lo que hace es luego que regresa de África de Europa y va a la África y no se siente ni africana ni peruana igual sigue metiendo tambores africanos en sus danzas porque digamos que tiene que meterle mitos o sea tiene que combatir el mito contra el mito el mito del higienismo y el mito del nacionalismo contra el mito del negro pero también es consciente de que no puede ser africana y por eso está tratando de nacionalizar la danza entonces ella por ejemplo hace cosas con la sanopueca y con el acto que es una danza mucho más africanizada pero digamos que está tratando de darle un aire mucho más peruano con una tradición que ella asume en el África entonces hay una lucha interna en ella que no termina de resolverse nunca pero creo que está presente en toda su carrera hasta el final hay una pregunta creo que ya la respondiste en realidad pero la repito por si acaso Victoria es un sinónimo de empoderamiento de la mujer digamos en contra de la discriminación creo que ya lo respondiste pero para cerrar podrías digamos dar una reflexión frente a esta pregunta si yo o sea si la leemos desde hoy día es el problema de pensar a esas figuras que son medulares importantes para la historia peruana desde los ojos en el presente porque digamos claro si la leemos desde hoy día definitivamente lo sería pero Victoria no se reconocería como parte de eso es más ni siquiera se reconocería feminista en primer lugar probablemente tomaría distancia del movimiento igual que tomaría distancia de un partido político o sea su búsqueda como decía era espiritual ella defendía como una búsqueda espiritual entonces no sé si ella estaría de acuerdo con que la llamen así pero podemos tomarnos la licencia de tener un anacronismo nosotros como sanadores y decir y desde hoy día podemos decir que bueno podría decir un poco así pero no solamente eso porque en Victoria el género y la etnia no están separados entonces en un momento ella llega a decir que cuando la entrevista a Mercolario de Ney del año Jan llegó a esa señora que dice que ya le fue mucho más difícil hacerse su camino porque era mujer era negra y era latinoamericana entonces ha habido de triple condición ahí de de confrontación de su fraternidad que claro ella lo sabe pero nunca lo desarrolla con una postura propia Bueno Raúl muchas gracias por responder las preguntas tanto de la gente también en el Facebook han dado unas preguntas pero no se entendió muy bien sin embargo muchas gracias por responder las preguntas y tu charla ha estado muy enriquecedora y te pediría una reflexión final para ir acabando ya Sí como decía ese es parte de un proyecto mucho más grande que tengo en un curso sobre las políticas en el Estado peruano me he enfocado mucho en el relacismo pero como decía es un parte de aguas para muchas cosas para muchas cosas del grupo contemporáneo pero empezando porque el INC fue una entidad que antecedió el Ministerio de Cultura hoy día directamente se aceleran muchas cosas que hoy hace el Ministerio de Cultura entonces empezaba mucho a pensar para entender el vínculo hoy día hay que tener evidencia antes y toda esta época igual hay horizontes que se cancetan todo el tema del ya luego lo que viene sería interesante discutir porque es que Nicomedes tuvo tantas dificultades en seguir trabajando en el Perú luego de tener el laquismo y Victoria siguió hasta que decidió irse a los Estados Unidos porque Nicomedes era un militante y en un momento llega un momento en el que su voz política empieza a ser incómoda y tú tienes que irse a España porque ya había que no tenía la propiedad de sacar entonces Victoria como tengo la hipótesis de que como no tenía un discurso político tan fuerte también pudo ella sortear la crisis que vino o la persecución que vino del año de 2015 en adelante y ya pudo irse con completa libertad del derecho por decisión propia entonces esas son figuras complejas hay que también pensar también en los límites yo también pensaría para otra charla de repente más adelante en los límites de un proyecto solamente étnico como el de Santa Cruz porque cuando antes de la pandemia viajé a Cañete a revisar a varios personas de varios pueblos de por ahí y les preguntaba ¿qué cambió con la reforma de la idea de Velasco para los negros? me dijeron que no mucho o sea que bueno Victoria había puesto en primera instancia la cultura negra en el ojo oficial del Perú pero digamos que a nivel de las relaciones de propiedad o de las relaciones de clase la cosa siguió no tan distinta y los negros siguieron siguieron desempeñando por mucho tiempo bueno ahora ha cambiado un poco oficios menores ¿no? siguieron siendo choferes siguiendo siendo siguieron siendo este o este el trabajo famoso que lo vemos hasta ahora ¿no? este caradores de traúdes ¿no? o entonces yo a veces pienso también del tema de cuánto podemos el juicio histórico que no se acerca de un proyecto que solamente se incule a lo étnico sin y que no responda políticamente a las necesidades de su época ¿no? que creo que Nicomé necesita todo hacer con sus límites y que es algo que también por ejemplo decía María Tigue ¿no? o sea el tema de el problema de la raza no es un problema étnico o de la raza si es un problema económico entonces esto abre una puerta enorme para discutir sobre el racismo en el Perú yo obviamente no lo voy a desarrollar acá tengo una postura ya solo sobre el racismo Nicomé y la victoria que tal yo puedo hacer en otro momento pero creo que este que el trabajo de los la cruz es muy importante para darle un lugar propio a los negros peruano en el cultural peruano pero también tuvo sus límites ¿no? y esos límites creo que es bueno discutirlos en efemérides como esta creo que lo peor que podemos hacer en un setenario como pasó con Chabuca por ejemplo el año pasado es romantizar a las figuras ¿no? es construir ídolos porque bueno sé que discutir que si Vitoria la postura de Chabuca sobre Pinochet discutamos porque eso es parte del personaje ¿no? sé que discutir el socialismo en Nicomé discutamos en Nicomé sé que discutir la politicidad de Victoria también discutamos la politicidad de Victoria y la circunstancia que tuvo para San Abajo ¿no? entonces creo que yo espero de que ese centenario de Victoria Santa Luz y el próximo año sean oportunidades para discutir completa la historia discutirla con sus contradicciones discutirla con sus límites discutirla también con sus con todo lo que fue con lo que fue como ella como una hija de su tiempo y tal vez solamente reiterar el tema de también otra cosa que espero de ese centenario es que podamos realmente desconocer su legado para los peruanos podamos reconocer en ella a una persona un universalismo que fue mucho más allá de lo puramente ético creo que el legado de Santa Cruz está ahí es mucho más nuestro en el sentido de mucho más en relación a lo peruano a lo universal peruano o a la humanidad como ahora se quiere transmitir en el sentido de victoria que solamente vinculado a una sola un grupo ético y creo que hallamos bien en la vida esa ventana y en discutir integralmente el libro de Santa Cruz en esos señores cumplidores excelente muchas gracias por tu reflexión y de hecho que hay que ver a los personajes más allá de idealizarlos hay que verlos en todo su componente histórico y humano y muchas gracias Raúl por participar acá en el reporte de la historia y ya tenemos novedades respecto a este proyecto así que un saludo a todos los seguidores y también a Raúl que estuvo con nosotros y hasta la otra oportunidad muchas gracias chao cuídense gracias nos vemos